Música Uno de los temas que nos trae acá, más allá de que originalmente la idea era hacer un corte en solidaridad con los estudiantes que se encuentran en lucha y con los compañeros de Paraná Metal que también están resistiendo en Villa Constitución. A esto se agregó un hecho nuevo en este momento, la fábrica se encuentra parada en una medida que es contundente y masiva, en repudio a la política del Departamento Médico que se vio agravada esta situación por el deceso de la compañera Ortega, de la administración que sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció ahí en la planta durante el turno tarde del día martes. A raíz de esto y de denuncias que venimos realizando desde la Comisión Interna sobre el maltrato, sobre el no reconocimiento de los certificados médicos, sobre el medicar a trabajadores sin verlos de nuevo a las líneas y un montón de otras situaciones que se vienen dando ya ahí y que nosotros denunciamos en el Ministerio de Tigre, que estábamos en audiencias, que habíamos sentado a la empresa a tener que dar explicaciones más allá de que Kraft siempre se niega a hacerlo y que ha demostrado a lo largo de su historia que las leyes para ellos están para incumplirlas. Entonces nosotros veníamos avanzando en esta cuestión y bueno, lamentablemente el desenlace de la salud de esta compañera lo que ha hecho es agravar la situación y que los trabajadores todos reaccionen indignados frente a esta situación y bueno, se decretó hacer un paro que en un principio el gremio acompañó, anoche el Ministerio de Trabajo dicta conciliación obligatoria, el sindicato firma la conciliación obligatoria sin ningún reparo porque el Ministerio de Trabajo en ningún momento se ha pronunciado a favor de los trabajadores o ha exigido algo a la empresa y frente a esto es mayor aún la indignación porque el Departamento Médico sigue funcionando como si nada hubiese pasado. Entonces los trabajadores decidieron continuar con la medida, rechazaron que el sindicato acate la conciliación obligatoria, le exigieron que se ponga al frente de la medida, lamentablemente el sindicato en este momento está jugando con toda su fuerza y de la mano de la patronal para que se levante el paro en planta. Este paro lo llamaron los mismos trabajadores porque están cansados ya de que la empresa, con la política que tiene con respecto al Departamento Médico de no reconocer ninguna clase de enfermedad que tenemos, que nosotros nos hacemos adentro de la empresa, bueno, está indignada y bueno, ellos llamaron al paro y fue contundente porque se desplegó también el turno mañana, el turno tarde y bueno, al dictarse la conciliación obligatoria que ni siquiera se les preguntó a los trabajadores si querían hacer o no, como siempre el sindicato firmando a espaldas nuestras, decidió seguir con el paro hasta que la empresa dé una explicación o por lo menos que estos médicos no estén hasta que no se investigue cómo fue realmente que falleció esta compañera. Los estudiantes que estamos luchando por la educación pública, sí hay más de 25 colegios tomados, hay 5 facultades de la UBA que mantenemos tomadas, como es el caso de Sociales, Filosofía y Letras, venimos hoy igual al corte este porque nos parece que es fundamental que la juventud no solamente luche por la educación pública, sino que también salga a luchar junto a los trabajadores y este es un caso más que muestra claramente cómo los trabajadores y los estudiantes tenemos que salir a enfrentar los ajustes del gobierno y los ritmos y los ajustes de las patronales que terminan con la muerte de los trabajadores. También el domingo viajamos una delegación de estudiantes secundarios y universitarios a Paraná Metal, algo que fue votado en la Asamblea Interestudiantil del viernes pasado. ¡Gracias!